La temática es astronomía ¿Entiendes? Mi rap es siempre lo que busco Por eso tus planes y los frusco No le das amor a tu novia Y en su agujero negro se metan anillos anales de Saturno Oye hermano, vaya rima de niebla Pero espera, caray, galio, siempre te va a reventar Ganó por milésima, primo, y ¿dónde está? Viene Willa por ti, es mi M&M Black Es fácil lo de a ti ganarte Por eso yo sí soy tranqui, zanky en el parque Tú a mí no puedes ganarme Si tengo la velocidad de un Bugatti contra el rover de Marte Oye hermano, lo puedo hacer y ahora mismo diseño Poder contra ti, mi hermano, si ya le pongo empeño Viniste de asteroide contra el gallo y de estrello Parecía grande y llegaste muy pequeño ¿Entiendes lo que pasa que mi nivel te interpreta? Eres el típico tonto que me tira de libreta Yo soy la teoría de Stephen Hawking Porque soy un asteroide tonto Traigo vida a este planeta Oye hermano, lo puedo hacer y ahora mismo espera Que el gallo siempre es normal que meta Ver al bebé siempre avisando Es más raro que ver en dos vidas un cometa En la vida dos cometas la verdad Claro que sí, muy buena la pensadita es un normal En la cama con tu novia me da fenomenal Yo soy la estrella, tú el que eres fugaz Oye hermano, primo que te jodan No hables de estrella, aquí está aquí la supernova Joder contra mí, primo si te ahoga Te tiro a mi Nora, venga, te prensa y te jode Ey, que te vas para afuera, es un normal Te lo explico chicos, te simplifico, voy a ganar Hablamos de astronomía y en este día Eres el rama del deporte contra la nébula de clan Oye hermano, lo puedo hacer y es normal Que ahora mismo no te tiro de libreta Pero contra el gallo mejor un plan Z Te pego un puñetazo y ya estás viendo los planetas Y no lo has clamado porque está pillado el cambio horario Por eso primo Cegando al extra radio Me hablas de cambio horario y te mando a la tabuz Pero primo si voy a kilómetros por luz Ahora me da igual, a segundos me la pela Acabo de petarle el culo al de Besa Tres, dos, uno, tiempo Que me la intentas colar y yo lo asumo Entiendes que en el radio hago sumo Me he pasado este juego, no lo dudo Esto es casting de Planets 51 Oye hermano, me la suda Hablas de sumo primo si yo entrenaba con Urba Ahora mismo, joder my friend Te gané en la flash, en la LP también ¡Tiempo! A un lado de Besa, a otro radio Me la dais en tres, dos, uno ¡Tenemos réplica! No me jodas Tres, dos, uno, tiempo Puto llorón, no importa la base, el cambio aquí te va a dar unas clases Quieres joder contra mi pedazo cabrón, si es tan Star Wars pero sin espada láser Cara, espera, no sé si son dos o lo he hecho mal en este patrón Pero cabronazo que puntada de besa, pongo los huevos en la mesa y te vas por llorón Me voy por llorón, en serio mamón, si tú necesitas más pañuelos que en Riazor Por eso te lo suelto, está claro lo condenso, primo, me presento, yo soy el mejor ¿Entiendes lo que me rapone la sentencia? Tengo la clarividencia, tú eres arcano dentro de Star Wars, te haces el araquiri, toma bioluminiscencia Oye hermano, no siento mi pana, el gallo revienta tu culo en la plaza, el gallo revienta tu culo en la plaza Pañuelo blanco, si el tonto me gana Oye primo, ¿qué me está pasando? Pero ahora mismo el gallo gana en la batalla Primo, ya te raya, contra el gallo mejor primo, tira la toalla Tira la toalla, ey, escucha lo que tiro, soy el mejor de aquí pana ¿Entiendes lo que yo? Si te suelto te metes un tiro, rollo nirvana ¿Pañuelos blancos? Si el tontito es el que te gana Pañuelo blanco lo que pierde tu novia, si me voy con ella resultas gitana Oye hermano, mejor que no tires el rollo gitano Hablas de tiro, me piro, graba de Niro y me capo como si fuese chavo Primo no lo hace nada guapo, te estoy pegando con un chaco De pesa que eres un regalo, agáchate y te meto hasta el culo el falo Hablas de Niro, yo te la piro en el free Primo, no la escribo en el papiro, suspiro en el beat Por eso soy el mejor y tú no puedes contra mí ¿Entiendes bro? Aquí yo soy el king No es ni de Nino ni a Pachino sobre el beat Te lo explico primo porque yo domino en el beat Tú te vas de Alpachino y siendo Scarface Y con esa cara no me llegas ni a Ribery Ahora mismo, oi Gallo, entra, entra Entra, entra, te hacen acupuntura y eres Oye primo que te clava Pero espera que ahora mismo lo siento Un maní Tarantino, me he estado firmando este VIX Te estás enfrentando contra la VIX ¿No lo pillas? ¿Quieres competir conmigo y sin normal que prenda? Este rato, bueno primo, normal que te traigo estilo bueno Neno, yo te traigo reprimendas Es normal que da acupuntura Tú no duras, mejor no lo entiendas En tus venas hay más sida que en un salón de acupuntura En las tres mil viviendas No, le queda uno a él y uno a mí Ahora mismo, cabronazo, pero espera que si pierdo gano da igual me la suda Me enfrenta contra el DBS y no vine a rapear, vine a sacar la basura Ey, tú dices que si pierdes me ganas, en serio tía Deberías dejar eso, eres hard, sal ya de tu topía Algo que me parece ilógico Es que este no es rapero Es probador de ojos de altónico ¡Tiempo! ¡Qué ruido! Debesa, Galio Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Pasa Debesa, ruido para Galio! ¡Pasa Debesa, ruido para Galio! ¡Pasa Debesa, ruido para Galio!